no parece a la derecha Justicia 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 usto Jazz 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 Párese a la derecha, ciudadano, párese a la derecha, párese a la derecha, míralo ahí, míralo ahí. Ahora él va a decir, mira, el mismo coronel te agarró, el mismo coronel pasando en rojo, oíste, pasando en rojo te agarré, el mismo coronel, yo mismo te agarré. Está bien, está bien. Que venga un piscay aquí. Pasando en rojo, pasando en rojo. Que venga un piscay aquí. Pero mira, no va a chocar, el rojo pasó. Que venga un piscay aquí. Pequeño, mira, pequeño. No lo puedo ver ustedes, pero no está haciendo mal. Te oye, ya me estoy cansando con el piscay. Miren, pasó cuatro se va a hacer en rojo. No, 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 no. No, 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 no.